¡Aquí comienza! El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. El Impulso. ¡Tú eres mi impulso! Y bien amigos, vamos a comenzar el desarrollo del tema de hoy. La Gran Comisión, hoy se habla mucho de la Gran Comisión. También hay títulos de canciones, en fin, predicaciones. Hablemos de la Gran Comisión. Doctor Juan, y juntamente con Uriel, vamos a formularle algunas preguntas al Pastor Héctor Manso para que él sea dirigiéndonos, aclarándonos sobre el asunto. Para las personas que entran en sintonía por primera vez, les comentamos que el Pastor Héctor Manso es el pastor titular de la Iglesia Centro Cristiano de Fe en la ciudad de Jesperia, California. También es el presidente fundador de la cadena de radio Ondas de Vida, oriundo de México, buena gente, le gusta comer chile. Bueno, es amigo del Nuevo Continente ya de hace varios años. Doctor Juan. Sí, señor. Qué bueno. Gracias, Pastor Héctor. Permítame, antes de hacerle la pregunta, contarle algo que es coincidencial. El domingo pasado estaba en la Plaza de Bolívar y estaban tres personas y no sé por qué me preguntaron qué era tal edificio, por qué estaba allí, ta, 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 ta. Y eran tres mexicanos. Les pregunté de qué grupo pertenecían. Me dijeron, no, somos del alto gobierno. No me dijeron sus nombres, pero yo sí les pregunté si conocían al Pastor Héctor Manso. Y uno de ellos dijo, ah, sí, es el de las emisoras. De tal manera, Pastor Héctor, que en el alto gobierno tiene muy buen conocimiento de su trabajo pastoral en México y en Estados Unidos. Quería compartirle eso. Me dio mucha alegría haberlos podido instruir y enseñarles todo lo que fue prácticamente la fundación de Bogotá y los edificios en donde funcionan los poderes del Estado colombiano. Bueno, Pastor, este tema de la Gran Comisión tal vez es lo primero que le enseñan cuando uno llega a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Sin embargo, de pronto pasan los años y seguimos pensando que la Gran Comisión es para el Pastor, para el apóstol, para el evangelista, para los que tienen un alto liderazgo, y los demás seguimos tranquilos para eso, o eso mejor no nos corresponde. Entonces, qué bueno, Pastor, que nos indique lo que realmente es todo lo de la Gran Comisión. Pastor, según la Biblia, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos tener en cuenta fundamentalmente para entender la Gran Comisión? Doctor Juan de Jesús, una vez más, una alegría, el poder compartir con su merced y con la gran familia de Nuevo Continente acerca de este importante tema, y gracias por compartir la experiencia que tuvo este domingo con los compatriotas mexicanos. Muy amable. La Gran Comisión básicamente representa una de las más grandes responsabilidades que tenemos como creyentes, pero a su vez uno de los más altos privilegios, puesto que Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos concede el que podamos alcanzar el maravilloso regalo de la salvación en un acto benevolente donde no tenemos que sacrificar nuestros cuerpos, no tenemos tampoco que castigarnos por los pecados y transgresiones del pasado, sino que simplemente Dios manifiesta su gracia y nos brinda el perdón de nuestras culpas, la redención de nuestros pecados y nos concede una vida nueva. Pero hay un sinnúmero de personas que necesitan conocer este mensaje y que además de conocerlo, necesitan hacerlo parte de su vida en cuanto a lo que representa volver al plano original de Dios y que tiene que ver con lo que identificamos como la vida nueva, la vida plena, la vida abundante y basado en la relación con Dios. En el comienzo del programa me llamó la atención que Edelson declarara que el destino del mundo está en las manos de Dios y eso es muy cierto y muy acertado, pero me gustaría puntualizar tomando de ahí esta declaración para declarar que el destino de la salvación eterna de los seres humanos está en manos de la iglesia y cuando hablo iglesia no me refiero a lo que es una denominación sino que me refiero a todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios puesto que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo a quienes se nos ha entregado este alto privilegio y esta gran bendición de llevar a cabo el trabajo de la Gran Comisión nos indicaba que la Gran Comisión que es un privilegio, que es una responsabilidad está, indicámoslo así, en el seno de la iglesia no en la denominación es decir, la responsable y el privilegio de llevar o de ejercer la Gran Comisión es en aquellos que hemos nacido de nuevo que estamos en Cristo que creemos en Cristo que estamos obedeciendo la Palabra de Dios o también le corresponde a otras personas que están en la denominación pero que de pronto no han nacido de nuevo como pudiéramos aclararle esto, Pastor, a nuestros oyentes Doctor Juan de Jesús los redimidos la gente que ha contemplado el maravilloso perdón divino son los únicos autorizados y habilitados para poder llevar a cabo esta encomienda divina puesto que nosotros por experiencia personal podemos testificar lo que es el amor de Dios la bondad de Dios la manifestación de su misericordia a favor de nuestras vidas y somos los que podemos testificar acerca de su existencia y el propósito que tiene para con los seres humanos el Señor Jesucristo lo presentó de una manera en la que todos podemos entenderlo Él dijo que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido por lo tanto si una persona llega a contemplar y a experimentar el maravilloso don de la salvación pero esta persona se lo reserva para sí mismo está contento está en cierta manera agradecido disfruta de la vida nueva en Cristo Jesús pero no contribuye con la obra que Dios ha hecho en su vida para ser instrumento de bendición a favor de aquellos que le rodean eso no solamente es un procedimiento incorrecto pero eso habla acerca de lo que pudiéramos identificar una de las más grandes fallas o deficiencias que padece el ser humano y que tiene que ver con el egoísmo donde uno solamente lo guarda lo retiene pero de ahí en más eso no va más lejos Muy bien gracias Pastor Héctor por todas estas aclaraciones respecto de lo que es la Gran Comisión En Colombia el reloj está señalando las 7 de la mañana 7 en punto Desde Bogotá Distrito Capital Esta es Nuevo Nuevo Continente Transmitiendo para Colombia y el mundo en los 1460 de amplitud modulada Estación HJJW Nuevo Nuevo Continente La radio de los que tienen oídos para oír Es bueno preguntarnos cuántos discípulos nosotros hemos hecho desde que comenzamos nuestra carrera de fe En la última semana cuántas personas usted les ha testificado de Cristo Está bien En el último mes en lo que va corrido de 2022 a cuántas personas les ha hablado del Señor Jesús pero no simplemente hablarles Vamos a entender un poco más de esto que es desarrollar la Gran Comisión que es hacer discípulos Todos estos interrogantes los tenemos para preguntarle al Pastor Héctor Manso quién nos acompaña en el día de hoy Si usted acaba de ingresar a la sintonía de Nuevo Continente estamos hablando de este tema La Gran Comisión Si desea dejarnos algún comentario relacionado con el tema déjenos una nota de voz La sugerencia es para aprovechar de mejor manera el tiempo evite el saludo simplemente entre con su comentario nosotros entenderemos que usted nos quiere saludar y bendecir Esto con el ánimo de ganar tiempo un segundo dos segundos treinta segundos en radio cuestan demasiado y debemos aprovecharlos al máximo Pastor Héctor ¿Cuáles son las características de la Gran Comisión? Usted ya ha respondido según la Biblia en qué consiste la Gran Comisión ahora ¿Cuáles son las características de la Gran Comisión? Nelson según lo entiendo yo por medio de lo que registran los principios bíblicos acerca de esta encomienda divina es que la Gran Comisión tiene lo que pudiéramos identificar como tres diferentes características la primera es compartir el Evangelio anunciando el glorioso amor de nuestro Señor Jesucristo la enseñanza la la segunda es el de transmitir las enseñanzas de nuestro amado Salvador y la tercera pues es que guarden lo que Él nos ha enseñado y en el marco de este contexto es que entra el el la confirmación de la fe que las personas toman mediante lo que es el bautismo que ya con el bautismo es cuando dan el segundo paso para confirmar acerca de su fe que ahora tienen en Cristo para vivir o procurar vivir según las normas establecidas en su palabra pastor Héctor cuando hablamos de la gran comisión podríamos decir que es lo mismo que la proclamación del evangelio no Uriel la proclamación del evangelio y la gran comisión son sinónimos pero cumplen funciones diferentes lo que es el compartir el evangelio sin lugar a dudas es una responsabilidad que todos tenemos pero eso sólo representa una parte en la que pudiéramos decir es la base o el fundamento para que las personas puedan tener conocimiento de el interés excesivo de Dios a favor de los seres humanos pero ahí no termina lo que Dios quiere llevar a cabo en el corazón de los individuos lo que Dios está tratando de hacer a lo largo de la historia es que los seres humanos lleguen a ser conformados según la imagen de su hijo Jesucristo y esto es a través de un proceso que comienza con la proclamación del evangelio o con compartir acerca del amor de Dios eso es lo que pudiéramos nosotros referirnos como la primera fase o la primera etapa porque hay una especie de orden no se puede bautizar a alguien si no se le explica lo que es y para que se pueda dar seguimiento al interés supremo de Dios entonces todo comienza con compartir el evangelio y de ahí vienen los otros dos pasos o dos facetas que sería enseñarles las cosas que hemos aprendido de él recibido de él y tercero que las guarden y es lo que este pudiéramos llamar un progreso que obedece a llevar a cabo la obra completa de Dios en el corazón de un ser humano que ha nacido con una naturaleza pecaminosa que ha vivido por determinados años de su vida separado de Dios y que necesita volver a sus orígenes en el cumplimiento del propósito original por el cual Dios le concedió vida hasta rector aprovechando esta respuesta que usted le da a Uriel quisiera preguntarle en qué fase entonces se encuentran los medios de comunicación la radio la televisión aún las redes sociales en lo concerniente a la gran comisión los medios de comunicación solamente están en la primera fase es decir anunciar el evangelio o cuál es el papel de nosotros en la gran comisión como medios de comunicación sí muy muy interesante y creo que los medios de comunicación son una herramienta importante en la labor que nosotros debemos realizar en el cumplimiento de la gran comisión puesto que nos permiten establecer el contacto con individuos que en sus automóviles en sus hogares en sus trabajos o rumbo a su trabajo pueden estar escuchando la radio y que todo lo que representa el contacto con la palabra de Dios estará contribuyendo a un crecimiento espiritual para que puedan ellos tener un mejor conocimiento de Dios de sus leyes y de sus propósitos la radio podría utilizarse para poder llevar a cabo lo que identificamos como el discipulado pero me da la impresión a mí que el lugar adecuado y las personas correctas para hacerlo serían las iglesias y la cercanía el contacto con quienes nos rodean de una manera personal y de ser quizás y si se ve un tanto impedido el contacto físico la cercanía entonces pues usar los medios como el teléfono diferentes formas de comunicarnos pero la finalidad debe ser el enseñar lo que Dios dejó establecido en su palabra así que la radio es muy importante pero creo que la labor finalmente descansa en la vida de todos los creyentes y la radio es un recurso es un medio es una herramienta que nos facilita llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión pero que un mejor escenario ya es de manera personal o presencialmente en un en un local ahora por qué razón permíteme clarificar esto por qué razón porque cuando hablamos de enseñar las cosas que nuestro señor jesucristo enseñó o compartió con los discípulos va a generar que las personas en cierta manera sean confrontados con la realidad de sus creencias que algunos vivieron determinados años completamente alejados de Dios distanciados de sus principios eternos y que han venido albergando conceptos ideas y creencias que están distanciados de la palabra de Dios entonces hay que volverlos y algunos pudieran tomarlo como una ofensa o como una agresión en su contra entonces el poder hablar personalmente el poder estar reunidos en determinado lugar establece la pauta para que entonces se pueda clarificar cualquier malentendido o cualquier enseñanza que de momento pueda generarles un estado de duda de confusión o de incomodidad muy bien pastor muchísimas gracias por esta aclaración entonces una vez más usted enfatiza que para hacer discípulos necesariamente este es un trabajo directo de la iglesia el hacer discípulos es necesaria digamoslo así la presencialidad hoy que se habla tanto de la presencialidad porque durante muchos meses estuvimos en la virtualidad pero para ser discípulos según lo que le entiendo es necesario ese contacto con la persona para compartir el evangelio transmitir las enseñanzas del señor jesús y enseñar a ese discípulo a que guarde lo que se nos ha enseñado doctor juan sí señor pastor me llamó mucho la atención en la pregunta que le hizo Uriel sobre si la gran comisión es igual que la proclamación del evangelio y el pastor nos indicaba que son sinónimos pero ahí en adelante quisiera que de pronto nos hiciera ciertas aclaraciones yo lo que capté en mi mente es que lo que es la gran comisión es realmente proclamar las buenas nuevas del evangelio y como colocando un ejemplo podría yo pensar que es lo que hace un medio de comunicación bien sea la radio la misma televisión o las mismas redes sociales pero como que hasta ahí vamos a conocer el evangelio pero ya la proclamación del evangelio es estar ya en una enseñanza digamos formal en donde se enseña las doctrinas las distintas teologías en donde se confronta como nos decía el pastor al que va siendo discípulo que decía Delson esa sí esa diferencia para marcarla como un poquito siendo sinónimos pero cumpliendo una misión distinta pastor si sin lugar a dudas lo es doctor Juan de Jesús lo que hablamos de proclamar de anunciar y de compartir el amor de Dios representa una rama de la labor que se nos ha asignado como la gran comisión pudiéramos decir es la base es el fundamento pero no podemos quedarnos ahí solamente con el evangelio no podemos quedarnos con la verdad de que Dios nos ama y de que Dios ya ha dado a su hijo para que muera en lugar nuestro concediéndonos el don de nuestros pecados del perdón de nuestros pecados y el maravilloso don de la vida eterna hay que ser instruidos hay que ser discipulados hay que tener un contacto más cercano con los principios de la palabra de Dios y podemos verlo de la siguiente manera el Dios hablando de nuestro Padre Celestial puede transformar el corazón de cualquier persona en un instante si hay alguien por ejemplo que en este día se encuentra batallando con una adicción con una dependencia está a punto de perder a su familia a su cónyuge en este mismo instante Dios puede manifestar de su gracia y de su favor obrando un cambio en su corazón por medio del arrepentimiento Dios cambia el corazón pero después viene lo que representa un proceso en el que el cambio que Dios ha efectuado en nuestro ser interior se hace evidente en el exterior lo hacemos notorio por medio de actitudes palabras y estilos de conducta que van de acuerdo a lo que ahora ya somos en Cristo y para esto hay que saber conocer lo que el Señor Jesucristo enseñó para que podamos vivir según la obra que ahora Él ha hecho en nuestras vidas porque quedarse solamente con lo que representa la maravillosa noticia de que Dios nos ama y que tiene un plan para nuestra vida y que el Evangelio son buenas noticias no representa el cumplimiento de la gran comisión ni tampoco el cumplimiento de la obra en la vida de los seres humanos porque estamos en un proceso de transformación y ahí es donde entra el trabajo de renovar continuamente nuestra mente en este sentido el que seamos transformados en cuanto a lo que es nuestra mente requiere de instrucción bíblica requiere del conocimiento de la doctrina en las sagradas escrituras y que es lo que conocemos como el discipulado necesitamos ser formados y todos podemos decirlo de otra manera todos necesitamos reproducirnos en otros y como lo hacemos por medio de la gran comisión pastor Héctor en ese mismo contexto de la gran comisión pues hablemos un poquito profundizamos un poquito más en lo que significa hacer discípulos porque la gran comisión habla precisamente de eso de ir y hacer discípulos y usted ya está tocando ese tema pastor que que significa eso en el contexto de la gran comisión si Uriel el hacer discípulos representa transmitir o enseñar la doctrina de Cristo por así decirlo hablando de lo que él ha encomendado a sus discípulos y que reforzando un poquito el concepto de esta labor vemos que nuestro señor Jesucristo invirtió más de tres años con sus discípulos les enseñó les mostró pero un detalle importante es que compartió con ellos anduvieron con él y pudieron tener experiencias de una manera cercana palpable vieron sus milagros algunos de ellos vieron su transfiguración lo vieron llevando a cabo el evangelio el ministerio que Dios le había encomendado como como el hijo de Dios y que ahora en lo que representa llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión nosotros en cierta manera disipulamos a la gente o los mentoreamos para ayudarles a que ellos se afirmen en los caminos de Dios para que comiencen a pensar como creyentes y para que tengan comportamientos o conductas que van de acuerdo a la nueva fe que ahora tienen en Cristo y que debe hacerse notoria en un estilo de vida no es cambiar de religión no es ir y pertenecer ahora a otra iglesia es pertenecer a la familia de Dios y para poder conducirse de una manera firme ejemplar y agradable ante los ojos de Dios pues tenemos que ser disipulados y la y la obra de disipular tiene que ver con la gran comisión muy bien estamos acompañándolo con el espacio el impulso hoy nos brinda este tiempo el pastor Héctor Manso para tratar el tema la gran comisión se acaba de entrar a la sintonía le damos la bienvenida doctor Juan de Jesús sí señor pastor la la gran comisión era tarea exclusiva para los apóstoles de Jesús o también indicó a otras personas para desarrollar esta misma comisión durante la vida eternal de Jesús doctor Juan de Jesús muy buena pregunta porque algunas personas piensan que esto es solamente la labor de los pastores de los evangelistas de aquellos que realizan una función ministerial pero no esto es algo que Dios nos ha encomendado a todos los que formamos parte de su pueblo todos tenemos la posibilidad de ser un punto de conexión para alguien en el que le compartimos el amor de Dios procuramos guiarle para que tenga un encuentro personal con Jesucristo y de ahí viene lo que representa la otra etapa y es la etapa de ayudarle a que se afirme en la decisión que ha tomado el pastor el evangelista o los que tienen funciones ministeriales pueden llegar a determinado grupo de personas pero cada uno de nosotros como individuos tenemos amigos familiares vecinos conocidos y que somos el punto de contacto somos la referencia para que ellos puedan llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo y que la obra que Dios hizo en la cruz del calvario a favor de todos no quede inconclusa en ellos de ahí es precisamente donde entonces vamos ahora a la siguiente etapa y la siguiente etapa es entonces compartirle las enseñanzas sustraer la verdad de Dios para que ellos sean alejados de la mentira del error de la falsedad y comiencen a cultivar creencias que tienen fundamento en las sagradas escrituras pero que el no hacerlo entonces representa que nosotros puede concluir lo que es el potencial que tenemos de reproducirnos en otros porque yo le puedo hablar a Pedro y puedo influir en la vida de Pedro puedo ayudar para que se entregue a Cristo y puedo estar encima de él para que pueda tener un crecimiento espiritual saludable para que sea formado discipulado según la Biblia una persona que debe tener tres características como parte esencial de su caminar con Dios y es la de amar a Dios honrar a Dios y servir a Dios es lo que hará notorio que realmente Cristo vive en ellos que Dios es lo más importante y que ahora su forma de vivir viene a ser diferente si robaba ya no roba si mentía ya no miente si le pegaba a la mujer ahora ya no le pega ahora la mujer le pega a él en represalia de los daños que le ocasionaron no es cierto entonces hay un cambio hay un cambio en la persona y entonces debe aprender a caminar ahora en lo que Pablo identifica como la novedad de vida o andar en vida nueva Pastor Héctor algunas personas piensan que el trabajo de la Gran Comisión es una tarea exclusiva de los pastores y los evangelistas y lo piensan así porque es obvio que un pastor un evangelista un predicador tiene conocimiento de las sagradas escrituras para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión debe haber una preparación teológica para poder cumplir con esta tarea sí Nelson yo diría que sí te voy a decir por qué si hablamos de lo que representa compartir el evangelio cualquiera lo puede hacer vemos por ejemplo el endemoniado gadareno que nuestro Señor Jesucristo le impidió que fuera con ellos y le dijo ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho a beneficio de tu vida y claro yo puedo decir Dios me liberó del alcohol de las drogas Dios cambió mi vida y cambió mi corazón y esto pues lo mismo que el ciego cuando le dijeron hey da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador y el único que dijo es si es pecador o no yo no lo sé pero yo una cosa sé que antes yo era ciego y ahora veo lo mismo el ejemplo de la mujer samaritana que tenía cinco maridos había tenido cinco maridos y cuando se encontró con nuestro amado Salvador Jesucristo el que tenía no era su marido entonces ella fue y compartió su experiencia vengan a conocer a un hombre que me ha dicho toda la verdad eso de hecho debemos debemos ser el punto de conexión la referencia modelando el amor de Dios y la obra que ha hecho en nuestras vidas pero cuando hablamos ya de disipular tenemos que aprender tenemos que saber que es lo que Dios espera de nosotros y esto por la siguiente razón Nelson imagínate Dios nos ha confiado su nombre su evangelio su poder su imagen somos los representantes de Dios aquí en la tierra y cuando hablamos de que somos cristianos aunque la gente no conozca la Biblia siempre tiene un alto índice de demandas para con nosotros ellos en cierta manera pueden mentir nosotros no ellos pueden robar nosotros no ellos pueden vivir de una manera desordenada nosotros no eso consciente e inconscientemente ellos lo saben por lo menos están al tanto de ello entonces cuando hay una persona que solamente se ha quedado en la etapa de su niñez espiritual pero no ha crecido no ha sido formado entonces se constituye en una amenaza para el evangelio en una piedra de tropiezo porque genera daños y es lo que se ha visto a lo largo de la historia gente que profesa conocer a Dios con sus palabras pero con sus hechos lo niega entonces si alguien se pone a disipular a alguien sin tener conocimiento de lo que es se va a dar la pauta para el desarrollo de sectas de creencias antibíblicas donde las personas dan mucho más importancia a sus ideas que a los principios que Dios estableció en su sagrada palabra y por eso nos encontramos con gente que yo no sé de dónde sacaron comportamientos que según ellos son bíblicos y que son muy dañinos tanto para las personas como para el evangelio por eso es importante cuando hay alguien que recibe a Cristo como Señor y Salvador es importantísimo que pueda asistir a un lugar donde puedan enseñarle los principios de la palabra de Dios para que viva como un creyente genuino sincero que ha sido transformado por el poder de Dios y que lo hace evidente con sus hechos y que mediante el conocimiento que tiene puede contribuir para que otros tengan también la misma experiencia experiencia maravillosa 7 de la mañana 30 minutos estamos hablando con el pastor Héctor Manso sobre el tema de la gran comisión en el impulso y vamos a saludar a algunos oyentes que también nos están reportando sintonía y quieren dejar algún comentario saludamos a Olga Tapia a Carmen Molina Alexander Padua Elizabeth Gama nos dice que gracias por la enseñanza un saludo muy especial para el pastor Héctor Manso lo escucho todos los días a las 4 de la mañana ya está muy agradecida con usted pastor por sus enseñanzas Elvira Guaraca también ella nos está saludando nos deja un audio diciendo que gracias por la emisora porque hacemos parte también de ese cumplimiento de la gran comisión ella dice que por eso exhorta y anima a los demás oyentes para que participen de la ofrenda para este ministerio radial muchas gracias Elvira Nancy nos dice Dios los bendiga por acá aprendiendo Betty de Rueda ella nos está saludando y nos deja esta corta nota de voz la gran comisión es grande porque en realidad dura a través de la vida del creyente durante la vida nos hacemos discípulos seguidores de Jesús nos bautizamos una sola vez pero la enseñanza es de por vida siempre estamos aprendiendo cómo guardar todo lo que enseñamos a mandado y este proceso se multiplica persona a persona y le da crecimiento al reino de Dios en la tierra excelente comentario Betty muchísimas gracias por participar en el impulso los comentarios de nuestros oyentes pastor y bueno tengo también otra pregunta y es con respecto a ese cumplimiento al ejercicio de la gran comisión cuáles son las dificultades que tiene hoy en día precisamente el poder cumplir con la gran comisión a mí me da la impresión que la gente se ha desconectado de esta responsabilidad han sido en cierta manera indiferentes a lo que representa el interés supremo de Dios puesto que se establece en la escritura que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento pero que cuando ya uno conoce el amor de Dios y tiene la vida nueva en Cristo entonces se desconecta a veces por las vicisitudes de la vida otras veces por circunstancias que encaramos perdemos perdemos lo que es la brújula del propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra se establece en su sagrada palabra que él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y pudiera ser que en el momento en que nosotros reconociéramos el señorío de Cristo él inmediatamente nos llevaría ya a su presencia para ya entonces estar con él para siempre porque es su anhelo pero una de las causas por las cuales él no nos lleva es primero porque nadie quisiera aceptar a Cristo y morirse luego luego pero la más importante es porque nosotros somos los que habremos de continuar con el cumplimiento de su anhelo de su deseo entonces lo que representa una enfermedad un acontecimiento desagradable lo que es una prueba lo que son las redes sociales lo que es el distanciamiento de Dios son factores que contribuyen para que pues vivamos tranquilos cuando estamos viviendo tiempos de gran necesidad donde las personas necesitan tener una noción mucho más clara de quién es Dios y de la necesidad de vivir en paz de vivir en armonía de vivir la vida que Dios planificó y que es lo que realmente hace que nosotros podamos sentirnos bien muchas personas están desorientadas están atadas y la solución para que ellos puedan tener la verdadera vida la vida plena la vida abundante la vida eterna la solución para ello descansa en nosotros no debemos descuidar eso así que sirva lo que representa este programa para despertar en el corazón de los creyentes la necesidad de compartir el evangelio sin pena sin vergüenza y sin temor y para ello hay que ser instruidos sobre cómo podemos hablarles viene a ser muy simple pero a la vez muy complejo porque uno en sus primeros pasos en el cristianismo comete errores donde uno no comparte el amor de Dios sino donde uno ataca la fe de las personas no somos llamados a eso sino a compartir a modelar a dejar en el corazón de ellos la gran verdad del amor de Dios que lo llevó a dar a su hijo y que este acto no debe ser ignorado devaluado ni tampoco infructuoso en el corazón de los seres humanos y se culmina con lo que es el cumplimiento de la gran comisión para continuar ampliando sobre este tema la gran comisión que hoy nos ocupa aquí en el impulso tiene otra pregunta para el pastor Héctor doctor Juan sí señor y se nos pasó el tiempo rápido pero hay esta pregunta pastor Héctor qué puede pasar en la vida del creyente que no cumple el mandato de realizar la gran comisión es decir compartir la palabra y hacer discípulos cuáles serían las consecuencias para ese creyente bueno vemos por lo que encontramos en las escrituras que si uno no contribuye a lo que representa la obra de la gran comisión uno va a vivir una vida infructuosa en el sentido de que hay tres cosas que Dios espera de cada creyente primero que vivamos una vida en firmeza independientemente de toda lucha de toda prueba de toda dificultad segundo que seamos fieles delante de Dios y tercero que seamos fructíferos que vivamos en firmeza que seamos fieles ante Dios pero que seamos fructíferos no existe gozo tan grande doctor Juan de Jesús en la vida de una persona como cuando puede hacer parte de su vida el trabajo de la gran comisión el guiar un alma a Cristo representa uno de los logros más importantes y trascendentales porque uno no sabe a quien pudiera ganarse una persona que comparte el evangelio con alguien y ese alguien lo comparta con otro de ahí puede venir un instrumento a quien Dios ha escogido para llevar a cabo el cumplimiento de grandes obras entonces si uno no lo hace primero es irresponsable segundo perderá la maravillosa oportunidad de producir frutos para la gloria de Dios y que será una maravillosa experiencia que uno pueda llegar a la presencia de Dios con frutos con resultados porque ese es el objetivo del llamado que vayamos dice el evangelio de Juan que nuestro señor Jesucristo hablando él nos no lo escogimos nosotros a él sino que él nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y este fruto permanezca para siempre a eso se refiere por lo tanto el no compartir el evangelio puede provocar la decepción de que aunque estemos en la presencia de Dios para vivir con él eternamente será una maravillosa experiencia sublime inexplicable inefable pero que a la vez habrá un sentimiento de pena de tristeza porque tuvimos la oportunidad de hacerlo pero no lo hicimos ahora yo yo no pienso que alguien pierda la salvación porque no comparte el evangelio porque la salvación entra en otro grado pero creo que el no contribuir a los intereses de Dios puede llevarlo a una vida espiritualmente débil hueca sin sentido y donde las personas pudieran convertirse en seres humanos religiosos simplemente religiosos pero carentes de la vitalidad de la vida espiritual por ello creo que no debemos descuidar la oportunidad que tenemos de vivir los dones que Dios nos ha concedido los contactos para de alguna manera contribuir para que otras vidas lleguen al conocimiento de Dios y que puedan ser formadas y algo más para cerrar con esta respuesta doctor Juan de Jesús cuando hay un creyente que viene batallando con caídas tropiezos adicciones adicciones o dependencias y que no no logra ser libre completamente de ello o que está desanimado en los caminos de Dios compartir el evangelio anunciar las buenas nuevas dar a conocer el gran amor de Dios representa una de las fortalezas espirituales más fuertes que uno pueda tener y si alguien duda de esto le animo para que haga el intento váyase a repartir tratados váyase a los hospitales vaya a los parques comparte el evangelio hágalo en el transmilenio entregue tratados comparte el amor de Dios sin sentirse inseguro ni temeroso de lo que pueda ocurrir y usted verá el efecto espiritual tan favorable que ocurrirá en su vida por contribuir a los intereses de Dios al dar a conocer no sólo de su existencia pero de lo que él hizo en beneficio nuestro para redimirnos de toda iniquidad y concedernos el maravilloso don de la vida eterna no hay duda que quedamos desafiados en el día de hoy y cuando el pastor estaba haciendo ya esta intervención final en el tema de hoy pensaba que cuán fácil nos es a nosotros el hacer propaganda política y sobre todo en este ambiente político muchos cristianos evangélicos hablan y le hacen proselitismo a un político y defienden a ultranza a un político a sabiendas de que ese político no va a ser la solución para Colombia ni para el mundo y hasta terminamos enemistados entre familiares y entre cristianos por posturas políticas de diferentes sectores pero qué difícil es predicar el evangelio y es la tarea a la que fuimos llamados predicar pero también hacer discípulos formarnos estudiar la palabra del señor y cumplir estos tres elementos que el pastor ha mencionado compartir el evangelio o compartir si el evangelio bíblico transmitir las enseñanzas del señor y ayudar a esas personas a que guarden lo que él nos ha enseñado es decir a que vivan a que practiquen el evangelio doctor Juan de Jesús el tiempo es suyo para que nos entregue la conclusión institucional gracias del son agradecemos al pastor Héctor qué buena explicación porque nos permite amigo oyente concientizarnos de lo que es nuestro testimonio delante de muchas personas que no conocen el evangelio de Cristo y quiero hacer la conclusión con dos breves experiencias que me han llamado mucho la atención en el desarrollo de este programa el domingo pasado se celebró en Colombia la contienda electoral para elegir congresistas congresistas tuve una experiencia desde la plaza de las cruces hasta la plaza de Bolívar que es una zona peatonal y me llamó esto esto que me ahora me confronta una señora ya de edad con su hija que ya también era con sus años y unos tres cuatro muchachitos venían desplazándose en sector o sentido sur-norte y tenían una papeletica con el número de la norma o de la ley de uno de los candidatos al congreso que aprobó un acuerdo de la asamblea en donde al niño se le debía dar su vaso de leche o su café y su empanada y ella se desplazaba y decía miren les presento a quien dio la empanada y el café miren a ver si no lo apoyan todo el recorrido de hubo aproximadamente unas siete o ocho cuadras hay otro ejemplo que viví hace unos quince días con un colega que me encontré de la universidad y venía con otro colega que fue magistrado de la corte constitucional ya en retiro estuvimos tomando café y la pregunta del ex magistrado me hizo temblar me dice oye doctor Sánchez usted que me acabo de enterar que es cristiano por qué los cristianos tienen la idea de que nosotros somos unos asesinos y por qué nos han denunciado y por qué denigran de nosotros y él decía con todo el respeto pero pienso que entonces los cristianos son unos ignorantes que no saben que nosotros estamos acá es para cumplir unas leyes jurídicas y si a mí me hablan de la biblia pues qué bueno que me lo hablaran pero no me confundieran con una institución a la que yo formo parte y tenemos que tomar decisiones pastor Héctor lo que yo concluyo acá con la señora con la hija y las niñitas y con este magistrado es que nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión porque ni estamos proclamando el evangelio como proclamaba esta señora la norma para que apoyaran a este candidato ni nosotros estamos yendo a personajes a decirles mire nosotros queremos que ustedes conozcan el evangelio y algo que me que me cimbró fue me dijo oye doctor Sánchez para que ustedes puedan revertir la decisión que hizo la corte constitucional tienen que cambiar el artículo 11 de la constitución en donde se inserta estas palabritas la vida empieza en el momento de la concepción si eso queda insertado en la constitución cuando llegue eso a la corte para un control vamos a decir nosotros es que la constitución dice que la vida empieza en el momento de la concepción y no ponerse a emigrar de algo que realmente no tiene que hacer la corte hago esto y lo hago público porque cada vez me convenzo pastor Héctor que nosotros nos hace falta valentía como la viejita de proclamar el evangelio pero debemos hacerlo con las palabras obteniendo estos principios que nos dijo el pastor honrar a Dios primero que todo servir a Dios y desde luego permanecer en la voluntad de él creo que nos falta aprender muchas cosas yo doy gracias a Dios por lo que ocurrió en Guatemala la semana pasada desde que aprobaron nuevamente el aborto pero fue un trabajo de cuatro años dentro del seno del congreso con todos los estudios científicos sociológicos culturales de salud y por eso fue que esa ley pasó a nuevamente penalizar el aborto esto ocurrió la semana pasada en Guatemala amigo oyente tenemos que nosotros cumplir la gran comisión y dar testimonio y no irnos a atacar a unas personas que están cumpliendo una función la cual realmente no es proclamar el evangelio proclamar el evangelio cumplir la gran comisión nos corresponde a nosotros tal como nos lo enseñó hoy el pastor David perdón el pastor Héctor muy amable doctor Juan de Jesús y bueno David también pastor Héctor por su buena cercanía con el pastor David Ormachea muchas gracias que Dios lo bendiga pastor Héctor Manso gracias por el tiempo que nos ha dedicado y bueno allí en California van a ser las son las ocho aquí van a ser las seis todavía puede pegarse una pestañada un descansito más pastor muchas gracias muchas gracias por acompañarnos Nelson gracias gracias doctor Juan de Jesús Uriel me gustaría ya nada más cerrar con esto al escuchar al doctor Juan de Jesús en su comentario final viene a mi memoria lo que es la doctrina del comunismo ellos lo que hacen reclutan a todos los que habrán de participar y les enseñan llevándolos a un punto de convicción a estar en contra de sus valores de sus principios y aún de sus familias por defender el comunismo en algo que está mal fundamentado mal intencionado y trae destrucción esa clase de interés es la que debemos tener nosotros por todo lo que representa la maravillosa obra que Dios ha efectuado en nuestras vidas saludos cordiales para todos y una bendición una vez más compartir con ustedes gracias pastor por todas estas reflexiones gracias doctor Juan Uriel y amigos oyentes un abrazo fraterno el programa lo vamos a repetir hoy 10 de la noche por esta frecuencia o por nuestra señal online según corresponda la hora en su lugar o en la ciudad donde se encuentra en Colombia son las 7 de la mañana y 51 minutos así que haga la diferencia si nos escucha fuera del país que la pasen muy bien un abrazo chao bendiciones para todos y aquí está el avance para mañana en el impulso después de las 6 y 30 de la mañana Ezequías Ezequías hijo de Acas comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años su madre se llamaba Abías hija de Zacarías Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del señor igual que su antepasado David él quitó los santuarios paganos destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera el rey Ezequías sus hechos aciertos y desaciertos serán analizados en la serie perfiles de personajes bíblicos del programa El Impulso este miércoles de 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana o en repetición a las 10 de la noche en su emisora Nuevo Continente El Impulso hasta aquí El Impulso de hoy y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana a través del Nuevo Continente El Impulso